Gracias por unirte a este espacio de Diano. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Gracias por acompañarme. El día de hoy tengo un invitado generoso en toda la extensión de la palabra. Les cuento sobre él. Es contador público por el Tecnológico de Monterrey. Es emprendedor. Está felizmente casado y tiene una hija en el cielo. Es sobreviviente de cáncer. Ha tenido tres operaciones de columna cervical. Tuvo un accidente automovilístico que lo dejó un tiempo en estado de coma. Además, es donador de vida, ya que le dio uno de sus riñones a un amigo de la infancia. Con mucho gusto le doy la bienvenida a Armando Salinas a Efecto Inspiración. Armando, gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias a ti, Jessica. Felicidades por la labor que hacen aquí. Y para mí es un honor ser parte de Efecto Inspiración. Armando, al contrario, gracias de verdad por tu tiempo y por estar hoy aquí. Y le quiero platicar a toda la gente que nos está escuchando que el hecho de que estés hoy aquí es gracias a tu esposa. Ahorita lo platicábamos fuera del aire. Ella es una seguidora de Efecto Inspiración. Y un día me mandó un mensaje privado y me dijo, fíjate que he escuchado tus podcasts. Felicidades, ella muy linda. Me dice, te quiero recomendar a una persona. Entonces le dije, claro que sí, platícame de esta persona. Entonces me empieza a platicar sobre ti. Y cuando yo empiezo a investigar un poco de ti y me meto a ver tus fotos, tu perfil, me doy cuenta que es tu esposa. Entonces regreso yo con ella y le digo, eres esposa de Armando. Y me contesta, tengo el enorme privilegio de ser su esposa. Y me encantó. Desde ahí me atrapó la manera en cómo ella te ve. Inmediatamente me dijo, quieres que te mande un libro, un libro de la vida de Armando. Le dije, me encantaría. Entonces me hizo llegar el libro. Tú me lo firmaste. Pude leer tu historia. Pude investigar. A mí siempre me gusta investigar sobre mis invitados para realmente ponerme. Ahora sí que tratar de ponerme como en sus zapatos y tratar de que la entrevista sea lo más profunda y lo más correcta. Que podamos sacar toda esta historia que pueda inspirar a los demás. Y la verdad es que la manera en la que tú llegaste a Efecto Inspiración me atrapó. Me atrapó el que tu esposa sea tu fan. Cuando me llegó el libro y me puse a leerlo, me impactó la manera en cómo le has dado vuelta a tu vida. Ahorita lo platicábamos fuera del aire y realmente tienes una historia que definitivamente vale la pena contar. Y bueno, ya entraremos a detalle ahorita en un ratito. Pero quisiera Armando que nos pusieras un poquito en contexto de quién eres. A mí siempre me gusta como preguntarle a la gente de dónde son, cómo crecieron, que me platiques un poquito, un poquito de tu familia para que la gente pueda conocer sobre ti. Bueno, sí, yo nací en Monterrey, Nuevo León, hace 47 años. Fruto del amor de dos seres increíbles, mis papás son los mejores papás que Dios nos pudo dar a mi hermano y a mí. Tengo un hermano menor. En la familia de mi papá yo soy el nieto mayor, pero bueno, mi papá tiene, son siete hombres y por lo que tengo muchos primos. En el lado de mi mamá son cinco mujeres y dos hombres que también tengo muchos primos. En la familia de mi mamá yo soy de los primos del medio. Pero por lo mismo, familias mexicanas unidas, numerosas, de mi familia y de muchos amigos a lo largo de mi vida he recibido mucho, mucho apoyo y sobre todo mucho amor. A través de toda mi vida he recibido mucho amor y siento que es lo que ha hecho que yo sea agradecido y generoso. Sin duda, yo siempre digo que los primeros años de nuestra vida nos marcan, nos dejan como las herramientas que vamos a ir necesitando a lo largo de nuestra vida y contigo así es. Tú desde muy niño tuviste retos importantes en tu vida, Armando. Retos que sin duda te marcaron y marcaron a toda la gente que estaba a tu alrededor. Y me refiero al cáncer. Entonces, platícame un poco de esa etapa de tu niñez donde tuviste que enfrentar esta enfermedad y donde por ahí hubo un milagro que tú platicas o que la gente que ya leímos el libro sabemos. Pero cuéntanos un poco de esta etapa de tu niñez y de tu adolescencia donde tuviste que enfrentar retos complicados de enfermedad, donde tuviste algunas operaciones, algunos milagros, como ya dije. Platícanos un poco de eso. Sí, bueno, yo primero siempre les he comentado a mis amigos y a las personas que me conocen que los retos fueron para mis papás porque digo, a mí me pasó de niño y no hay un antes y un después. Para mí es normal lo que me pasó, yo no sé qué es poder mover el cuello normalmente. O sea, me pasó realmente lo que me pasó fue a los seis años. Yo tuve una infancia normal, practicaba fútbol, me inscribieron desde muy niño a judo y lleva una vida normal. Pero de repente a los seis años empiezo a tener síntomas que mis papás ven, que ya no tengo la misma fuerza, que de repente voy caminando y me caigo, vomito. La verdad yo no recuerdo muy bien esa etapa, solo que a raíz de un accidente que tuve después me enteré por doctores lo que yo había pasado y lo que mis papás habían pasado. Ya me platicaron ya de grande, sobre todo mi primera y parte de mi segunda operación que no recuerdo. En la primera, pues de ir con tantos doctores para ver cuál era mi problema, a mi mamá le dijeron de todo. Desde que yo estaba muy sano, pero que ella era muy estricta y que por eso tenía el cuello contracturado. Que no encontraban la solución a lo que buscaba mi mamá. Hasta que dieron con un neurólogo, que el neurólogo solo con ponerme a jugar ahí en su consultorio se dio cuenta que sí tenía un problema. Él nos recomendó un neurocirujano y el neurocirujano al abrir se dio cuenta que tenía un tumor en la nuca enraizado del vulvo raquidio y ese tumor era inoperable. El diagnóstico para mis papás era que me quedaban 10 días de vida y fue la primera prueba para mis papás. Digo, ellos me apoyaron en todo y como te comento, esa primera operación yo no tengo así muy muy claro qué era lo que pasaba y para mí era normal. Sí tenía dolores, pero pues no sabía la magnitud del problema y los que tenían que tomar las decisiones eran mis papás. Les recomendaron que, bueno, al ver el tumor cerraron y rompieron una vértebra de mi columna cervical, la C3 o C4, para que no tuviera tantos dolores mientras quedaba vivo. Cerraron y recomendaron quimioterapia para alargar un poquito más mi vida, pero al darme la primera sesión de quimioterapia, mis papás platican y ven que por mi estado me hacía más daño que bien. Decidieron suspender la quimioterapia, los doctores se fueron sobre mi mamá, le dijeron de todo desde que estaba quitándome la oportunidad de vivir. Y bueno, los orillaron a probar con radioterapia y fue lo mismo. Ellos vieron que no iba a tener calidad de vida, que si llegaba a crecer iba a tener complicaciones. Entonces, me cuentan mi tía que rezaron mucho, ofrecieron mi vida a Dios, me entregaron y le pidieron a Dios que los fuera iluminando para tomar decisiones. Después de esa etapa en la que suspendieron eso, le recomendaron una persona que estaba en Guadalajara. Allá tengo unos tíos y nos íbamos y nos quedamos un tiempo con mis tíos. Y él curaba a las personas a base de tés, a base de acupuntura, pero eran eléctricas, eran choques que te daban. Y bueno, estuvimos con él de la mano de Dios. Digo, Dios siento que me sanó a través de muchas personas. Además, el hermano Pérez, que después durante la entrevista les voy a ir contando cómo actuó Dios en mí a través del hermano Salvador Pérez. Pero bueno, esa fue la primera etapa. Seguían pasando los días y yo estaba vivo hasta que se me fueron quitando los síntomas poco a poco. No sé por qué. Algunos piensan que es un milagro. Mis papás piensan que es un milagro. Yo lo siento así y digo, algunos creen, algunos no creen. La cosa es que seguía vivo. Y eso fue a los seis años. A los diez años viene la otra prueba, que como mi cuerpo crece, la columna cervical, al tener una vértebra rota, se cae y vienen los mismos síntomas. Falta de equilibrio, se me dormían las piernas y me llevan otra vez con el neurocirujano. Y al ver las radiografías, se da cuenta la posición de la columna y ya no me dejan salir del hospital. Me operan por segunda vez. En la segunda operación, como es una zona comprometida, donde hay muchas partes muy sensibles, a nivel cerebro, me dio meningitis, estuve en peligro de muerte por la meningitis y gracias a Dios no tuve secuelas visibles. Pasé esa segunda etapa, me pusieron un aparato ortopédico no tan bromista o tan bromoso como la tercera operación, pero era algo que me mantenía rígido el cuello para que solidificara. Ahí alambraron mi columna desde la vértebra 1 hasta la 7, pusieron fierritos y alambraron la columna para que no se moviera. O sea, lógicamente tenía 10 años, no esperaban que siguiera vivo mucho tiempo, no sé, pero o era la solución en ese momento la mejor. Pero al crecer a otros 4 años, a los 14, estando en secundaria, que por cierto, entre cada operación me prohibían jugar fútbol y yo hablaba con mis papás, eso sí lo recuerdo muy bien, en la segunda operación, ya que me recuperé, yo quería seguir jugando fútbol y hablé con mis papás y les dije que yo preferiría seguir un año de vida, pero haciendo lo que a mí me gustaba, siendo feliz y no vivir 80 años privándome de lo que me gustaba. Mis papás entendieron, nunca, nunca en mi vida me han prohibido algo. Sí me aconsejan y me dejan que yo tome la decisión. Desde niño, desde niño así ha sido, me han hablado tal cual lo que piensan, pero nunca me han prohibido nada, me dejaron subirme a montañas rusas, que no debería, me tiré del bongi y siempre jugué fútbol. Estando en secundaria, jugando fútbol, iban a hacer los exámenes finales y yo un día me empecé a sentir raro. Me llevaron con el neurocirujano una cita express, me pidió unas radiografías y al momento de poner las radiografías en la lucecita donde las ven, yo con solo verle la cara al doctor me di cuenta de que algo no estaba bien y pues me internaron y fue la tercera operación. Esa tercera operación, al yo tener 14 años, la recuerdo muy bien, sé por todo lo que pasé, muy consciente. Fue una operación complicada, duró 14 horas. En todas las operaciones estuvo mi tía, que es enfermera, y ella es la que después yo tuve varias entrevistas con ella porque yo quería saber lo que había pasado para contarlo a través de un libro y mi tía me narró cada detalle de lo que yo viví. Y bueno, en esa operación me quitaron huesitos de mi cadera y los pusieron entre cada vértebra para que se hiciera un solo hueso rígido. Entonces mi columna, las primeras siete vértebras, las cervicales, no son huesitos que giren, es un hueso sólido y chueco. Y bueno, mi médula, por lo que gracias a Dios todavía tengo movimiento, es porque se adaptó a mis condiciones, a mi columna rara. La médula se adaptó milagrosamente. El cuerpo es un milagro. El cuerpo humano es un milagro que muchas veces no comprendemos. Yo siento que los mismos doctores no conocen todos los milagros que puede hacer el cuerpo humano. Mi médula se adaptó y tuve un aparato ortopédico que se llama Halo. Pues ahorita tengo 47, me lo pusieron a los 14. Lo acababan de sacar ese aparato en Estados Unidos. Por medio de un tío lo trajeron a Monterrey. Y era el primer aparato que ponían aquí, por lo que el doctor no lo conocía muy bien. Ese aparato es un chaleco que va con cuatro fierros a la cabeza que se unen a una corona. Y esa corona estuvo unida a mi cráneo con cuatro tornillos. Yo salí de la operación con ese aparato puesto, pero a los dos días, por unos desajustes, se me zafaron los tornillos. Y en la noche me volvieron a atornillar mi cráneo a ese aparato. A los seis meses me lo volvieron a atornillar. Entonces, sí, tengo varios huellas de tornillos en mi cráneo que me recuerdan día a día del milagro que pasé. Después de que me quitaron el halo, volví a jugar fútbol. Y a partir de ahí, de los quince años y medio, mi vida fue completamente normal. Hacía lo que yo quería y lo disfrutaba mucho. Armando, es una historia que me hace pensar mucho y que me pone a reflexionar. Porque después de haber vivido momentos tan complicados que, si bien tú dices, no recuerdas las primeras operaciones por tu edad, pero ya la tercera la recuerdas muy bien y recuerdas esos dolores. Me quiero imaginar que debió haber sido muy complicado esos tornillos en tu cráneo. Todo esto que estás platicando fueron pruebas fuertes, fueron pruebas duras. Y después de esas pruebas, tú decides tomar un rumbo equivocado en alguna etapa de tu vida que fue la adolescencia. Tú empiezas a tomar mucho alcohol, empiezas a adentrarte en este mundo del vicio que puede ser el alcohol, hasta tocar fondo con un accidente en donde, debido a este vicio y a estas decisiones que tú bien dices en el libro, decisiones equivocadas. Entonces, empiezas como a vivir esta vida con el alcohol, tienes un accidente que te deja en coma y después de ese accidente tú pues tocas fondo y tomas como la decisión de salir. Platícame cómo fue eso, Armando, cómo es que después de haber vivido toda esta situación, cómo entras a ese mundo del alcohol, qué pasaba en tu mente, qué sentías, por qué decidiste refugiarte ahí. Y cuéntame qué pasa después de ese accidente que te hace tocar fondo y que le da un giro a tu vida. Tú ahorita hablabas de ciertas personas que fueron clave como para conducirte o para decirte cuál era el camino adecuado. Cuéntanos un poco esa parte. Sí, mira, Jessica, pues después de mi tercera operación y en la cual recibí mucho apoyo de mucha gente, muchísima gente, muchísima gente, ya al recuperarme como que cada pausa te hace reflexionar muchas cosas, pero de los 14 años a los 25 años yo tuve una vida completamente de pura felicidad, de mucho apoyo, seguía jugando fútbol. Tuve la oportunidad de que mis papás me dieron la oportunidad de estudiar en el TEC. Jugaba fútbol en Intramuros, todo iba muy bien. Y como que ya caíse en la rutina de que das por sentado que la salud la tienes que tener, o sea, todo tiene que estar bien, hubo etapas en las de que me regresaban los dolores y yo siempre, siempre he estado medicado y en esa etapa se juntó entre que tomaba analgésicos desinflamatorios muy fuertes, que no debía mezclar con alcohol, pero la imprudencia, la juventud, que crees que no te va a pasar nada, que has superado pruebas y que todo lo puedes, y la desubicación porque me empezó a ir muy bien en muchas cosas. Empecé a tomar alcohol por diversión con los amigos, pero bueno, yo siento, yo pienso que una cerveza, un whisky, una bebida no es ni buena ni mala, depende con la cantidad que la tomas y las intenciones que la tomas. Lo que para mí fue muy divertido, mi etapa de juventud y mis idas a ranchos con amigos y que te empiezas medio a poner happy y a andar borrachito alegre, cuando yo entré en la etapa de los dolores fuertes y yo traía complejos y traía algo interior mío, no positivo y lo mezclé con alcohol, ahí empezó el peligro. Lo que era diversión se transformó en riesgo para mí, riesgo para mis amigos. Empecé a manejar alcoholizado. Había noches que o no llegaba a mi casa y preocupaba a mis papás. Imagínate mi mamá sin saber y no le contestaba y llegaba el día siguiente borracho todavía o crudo. Tuve muchas anécdotas o señales de que no iba por el camino correcto y los lunes decía ya me voy a controlar, pero llegaba el viernes y volví a tomar y al no saber cuál es tu medida o llegar a la etapa en la que el alcohol te controla a ti y tú no al alcohol, pues es preferible suspender o ya no tomar. Pero decía que ya no lo iba a hacer y cada fin de semana era diferente. Y bueno, diferente o porque tenía un susto más grave. Hasta que una noche, el cumpleaños de mi mamá, saliendo del Centrito Valle, estaba mi hermano, muchos amigos en ese lugar. Veían que yo me iba poniendo borracho y era mala copa. Me insultaba a personas, desconocía a gente y me ponía muy agresivo. Entonces me fueron dejando, 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 hasta que salimos de ahí y un amigo me llevó a la casa, pero antes de llevarme a la casa me quería llevar a comer unos tacos que se me bajara. Tuvimos un accidente. Esa ocasión yo no iba manejando, pero pienso que si te subes a un vehículo a las horas de la madrugada, vayas en el asiento que vayas, si tú estás inconsciente, tú eres responsable de tu vida. Tuvimos ese accidente. A raíz de ese accidente yo estuve en coma dos días y medio. Tuve parálisis de mi lado derecho un tiempo. Y mi memoria a corto plazo, pues, haz de cuenta que me despertaba un día y no me acordaba de lo que había hecho el día anterior. O sea, fueron cuatro meses y medio, cinco meses que yo, mi cerebro no retuvo nada. Me la pasé en blanco, sentado en un sillón y, bueno, fue una prueba que me trajo muchas culpas mucho tiempo. Fue una prueba, a diferencia de las tres que tuve de niño que, pues, fue la vida o fueron las circunstancias ajenas a mí por las que le pasé, esta prueba yo la había provocado. Yo con mi responsabilidad y con mis actos, yo me había causado ese daño y le había causado daño a mis papás principalmente y a mucha gente que me quería. Porque tiempo después, ya que tuve conciencia, pues, varios amigas, principalmente una que quiero mucho, fue la que me regañó y me dijo, no sabes lo que hiciste suprir a tus papás. Y entonces, pues, a raíz de eso fui agarrando culpas, pues, por lo que yo había provocado. ¿Qué edad tenías ahí, Armando? Veinticinco años. Y después, después de ese momento, después de esos meses, después de reflexionar, de tener esas culpas, ¿qué pasa? Una vez que ya te recuperas, una vez que tienes como esta segunda o tercera oportunidad, no sé ya qué número ponerle, pero que tienes una nueva oportunidad de vida, ¿qué pasa? ¿Cómo empiezas a cambiar? ¿Cómo empiezas a decir, a ver, esto no es lo mío? Bueno, ahí entra este hermano que hablabas en acción. Platícanos un poquito como de ese proceso que pasaba en tu mente y en tu corazón para ir cambiando. Ahorita entraremos ya en el tema de la donación que hiciste, pero platícame un poquito esa transición, ¿qué pasó ahí después de eso? Sí, bueno, ya cuando tuve conciencia y ya me acordaba día a día, pues, sí me fueron platicando, pues, del accidente, porque me pasó en blanco toda la recuperación al principio. Ahí, cuando las primeras citas con el doctor me decía, oye, ahora sí ya, por favor, deja de jugar fútbol. Y ese deja de jugar fútbol, ya no puedes jugar fútbol, me dijo, yo tengo que poder. Entonces, mi recuperación la hice yo. Me salía a caminar al parque, me llevaba un balón a escondidas y me ponía a patearlo contra la pared para hacer, puedo decir, paredes y jugaras imaginarias. Pues, como tenía la parálisis del lado derecho, al principio me costaba, se me cansaba luego la pierna y al principio cuando me salía a correr, pues, me caía. Y, pues, yo estaba en una vitapista corriendo con el balón como loquito solo, imaginándome que estaba en un partido de fútbol. Y me caía y me levantaba y me reía y le decía, árbitro, fue faul, no la viste. Y seguía corriendo. Entonces, ahí lo que yo pensaba en ese momento es, bueno, ya me pasó esto, me siento culpable. O me quedo a llorar, tirado, o me levanto y vuelvo a ser felices a mis papás. Entonces, todo lo tomé como un reto, recuperarme, que me vieran jugar fútbol. Después de esa recuperación, yo le dije a amigos que estaban en el calcho que me inscribieran en un torneo y me decían, estás loco. Y le digo, es que quiero jugar un partido, un partido, y me despido. Me entrené mucho para ese partido, lo jugué gran parte del partido y ahí me retiré. Porque digo, yo tengo que poder, este accidente no me va a quitar mi vida. Yo quiero seguir haciendo lo que yo hacía y quiero que me vean normal. Entonces, la parálisis quedó, desapareció y mi vida siguió normal. Ahí sí sentía culpas todavía y tuve una recaída en dolores muy fuerte y yo ahí siento que como que Diosito me dijo, una pausa, tienes que reflexionar y vas a un recreo. Como me daban tantos medicamentos, mi estómago se quemó. Entonces, estuve un año recuperando mi estómago y yo tenía dolores, pero no podía tomar medicinas y me dan dolores muy fuertes. Mis papás no sabían cómo ayudarme. Les recomendaron un médico alternativo que estaba otra vez por Tecurab con acupuntura eléctrica. Pero la cosa es que yo me tenía que ir a Díaz Ordaz a vivir ahí de lunes a viernes. Yo iba el lunes muy tempranito, me quedaba en un hotel, un motel, que el cuarto era todo blanco, sin cuadros. Yo iba dos, tres veces con el doctor a unas cuadras, me iba a pie y regresaba al hotel y estuve solo en ese cuarto ocho meses. La primera semana, yo me acuerdo y todavía lloro. La primera semana, como me estaban desintoxicando de los medicamentos, yo tenía dolores muy fuertes y en la madrugada me despertaba llorando. Tenía pesadillas muy feas, muy, muy feas. Después de yo creo que todo el remordimiento que cargaba, las culpas y me despertaba empapado en sudor en la cama. Después de la primera semana, yo regresé y le dije, mis papás, quiero ir a hablar con el hermano Salvador Pérez porque para esto, dentro del accidente, el accidente fue a las cuatro de la mañana, me internaron en el hospital a las seis, no sé, y a las siete de la mañana una muy buena amiga fue por el hermano Salvador Pérez a la casa, la sellista, y lo llevó al hospital. Este hermano, nada más para que la gente sepa, tú lo conocías desde tu niñez, ¿verdad? Porque estuviste en la escuela. En el Regio Chatevera, que es la sellista, ese hermano fue mi guía espiritual. Él me preparó para la primera comunión porque, pues, a los seis años yo iba a morir, tenía, y mis papás pidieron que me preparara para la comunión y querían que muriera habiendo recibido a Jesús. Entonces me preparó en una semana, él me dio la primera comunión, él estuvo al lado de mí en cada operación, fue mi apoyo y mi guía espiritual. Entonces, Geo, que sabía de mi relación con el hermano Pérez, cuando tuve el accidente, va por el hermano Pérez a la casa, la sellista, y le dice, oiga hermano, Armando tuvo un accidente, y agarró su Biblia y dijo, vamos, esos hermanos en la madrugada están rezando y listos para salir. Acompañó a Geo al hospital, yo estaba en cuidados intensivos, en coma, no sabían si iba a vivir o no. Al hermano Salvador, como lo conocen ahí en el hospital, le permitieron entrar a verme, me dice mi amiga, y una persona que estaba ahí, que de yo estar en coma, al ver al hermano Pérez, me levanté a platicar con él. No sé qué platiqué, es un misterio. El hermano Pérez me puso la mano en la frente, y volví a quedar en coma dos días y medio. Al salir el hermano Pérez, ahí a cuidados intensivos, mi amiga le preguntó que qué había pasado, y ella me contó después que el hermano Pérez le dijo, no te preocupes, va a vivir, todavía tiene una misión. También el hermano Pérez encontró a mi mamá, eso ya fue una investigación, ya para el libro, mi mamá me lo contó llorando, que ella tuvo un encuentro con el hermano Pérez, ahí en cuidados intensivos, y mi mamá le dijo al hermano Pérez, hermano, ¿para qué Dios lo tiene aquí? Ya le dio tres oportunidades, y no las aprovechó. Estaba desperdiciando su vida en el alcohol, y otra vez lo deja aquí, ¿para qué? Y el hermano Pérez le contestó que no se preocupara, que yo iba a hacer algo, que estuviera tranquila. Y bueno, por lo mismo, después ya que regresé de la primera semana en 10 horas, yo quería ir con el hermano Pérez. El hermano Pérez ya estaba en una etapa por cáncer, ya en sus últimas, no recibía muchas personas. Pedí cita con él, y me recibió, y le dije, hermano, me enteré lo que le dijo a mis amigas, lo que le dijo a mi mamá, y quiero saber cuál es mi misión, quiero saber qué tengo que hacer. Y me dijo, nada complicado. Hablaba con una paz el hermano Pérez, que envidió, y digo, admiro, admiro esa paz, es algo que yo le pido mucho a Dios, tener paz. Y el hermano Pérez con esa paz me dijo, viéndome a los ojos, dijo, no, no, tu misión es la misión de todos, no es nada complicado, es, Dios te dio la oportunidad de amanecer un día, ese día sé feliz, y haz feliz a los que te rodeen. Es todo, no te compliques. Así, y al día siguiente, si te da la oportunidad de vivir, es la misma misión. Y tú solito vas a ir encontrando cómo hacer feliz a los que te rodean. No te compliques, no te estreses. Y me mandó, me mandó a la casa. Tiempo después, el hermano Pérez falleció, pero yo me quedé con eso, con eso. Ya la segunda semana regresé a Díaz Ordaz, más calmado, y fueron ocho meses que me sirvieron como pausa en mi vida, una reflexión, fue un retiro espiritual muy largo, de que me sirvieron para ver en qué momento me había separado del camino por el cual me habían guiado mis papás con los valores que me inculcaron. ¿En qué momento me perdí? ¿Qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal? Regresé de Díaz Ordaz con la firme intención de ayudar a alguien en el tema de la salud. Yo no sabía cómo, no sabía cómo, y le pedí a Dios que me guiara porque yo quería, a mí me habían ayudado toda mi vida, yo quería hacer algo por alguien y devolverle a la vida algo de lo mucho que me había dado. Y sí que lo hiciste, Armando. Me emociona porque veo tus lágrimas y veo tus ojos, escucho tu voz, te veo aquí enfrente, veo la emoción con la que hablas, con la que recuerdas todo esto que has vivido y lo recuerdas de una manera como tan viva que vibras. Yo te veo y lo siento. Y sin duda alguna que encontraste cómo regalarle salud a alguien. Y entra Ricardo a escena, entra Ricky a escena, que Ricky es tu amigo de la infancia, fueron compañeros en la escuela. Y quisiera que me cuentes cómo es que llega Ricky a tu vida, cómo te enteras que Ricky estaba pasando por un proceso complicado, que sus riñones no funcionaban. Tú ahí todavía no sabías cuál era esa misión, todavía no sabías qué es lo que ibas a hacer. Pero cómo llega él a tu vida después de tanto tiempo, siguieron en contacto, de repente tú te lo encontraste. Platícame cómo vuelve o cómo aparece Ricardo y platícame cómo hiciste como ese clic de decir Ricardo es la persona a la quien yo le puedo regalar vida. Es que me llama mucho la atención porque generalmente cuando alguien dona un órgano, lo más común es cuando alguien ya fallece, cuando ya no está aquí. Pero el hecho de tú haber tomado la decisión de donar uno de tus riñones, no hay palabras para describir un acto de generosidad tan grande y tan enorme. Platícame cómo entra Ricky a escena en todo esto. Sí, Ricky, mi ahora hermano. En la primaria no éramos compañeros. Él es 7'2", yo soy 7'3". Ok. En la secundaria no se alcanzó a nosotros en la generación. Él es bien amiguero, muy, muy amiguero, muy alegre, tiene un carácter muy positivo y muy bromista. No éramos los grandes amigos, pero teníamos muchos amigos en común. Ok. Entonces, en el regio Chepevera como que nos hacemos muy unidos. Aunque tengas tu bolita de amigos, conoces muy bien a todos y pues éramos conocidos y amigos, no los grandes amigos. Tiempo después de que regresé de Días Ordaz, Polo, un muy buen amigo en común, hace un grupito para jugar, dominó todos los miércoles en su oficina y ese grupito era muy grande y dentro de ese grupito iba Ricky y yo a Ricky ya me habían contado que estaba enfrentando un problema de salud, pues no sabía cuál y entre las pláticas ahí él me empieza a contar que él tenía en ese entonces su hija Regina tenía cuatro años y él tenía miedo porque por su enfermedad tenía que empezar a hemodializarse y era algo que él le tenía miedo. Durante toda esa etapa que convivimos me fue platicando por lo que iba pasando. Yo regresaba en la noche y le rezaba a Diosito por él y por su familia. Yo no conocía a Regina ni a Pati, su esposa, pero no se me ocurría cómo lo podía ayudar más que rezando. Tiempo después nos dejamos juntar ahí una etapa, pero yo por Facebook veía que ya me van a donar un riñón, ya estoy... pues era el número uno en la lista de espera, pero pues por el tipo de sangre no es muy común. Entonces yo viví a través de Facebook cuatro procesos en los de que le iban a donar y pedía oración y al siguiente día silencio, pasó una semana y por amigos me decía no, es que sabes qué, pues no funcionó o se echaron para atrás o lo que fuera, pero eran tres, cuatro desilusiones hasta que una noche de inspiración divina se me ocurrió yo tengo dos riñones, con uno puedo vivir, le voy a regalar uno. Así, de repente así se te vino solamente. Así de simple, como, como niño, siento que los niños viven una vida muy sencilla y de adultos nos la vamos complicando, es tengo dos, con uno puedo vivir, le quiero regalar uno. Fue una inspiración que yo le pedí a Dios que me, que me guiara con la, con la causa de la persona y Diosito entrelazó nuestras vidas y las fue uniendo de tal manera que me, me guió a tomar esa decisión. Faltaban muy poquitas días o semanas para el aniversario del, del regio Chepevera y creí oportuno que en el aniversario yo le iba a decir a Ricky te quiero regalar un riñón y, y así lo hice, pero pues como era una fiesta y él es muy bromista con sus amigos, yo no sabía de las bromas que le hacían los amigos a él. Entonces, cuando en la fiesta, en una plática, yo le digo, oye Ricky, sé por lo que estás pasando y te quiero decir que, que yo te doy un, yo te doy un riñón. Lo tomó a broma y me dijo, mira, mira Armando, estamos en una fiesta, ¿qué te parece si entre semana hablamos? Y así quedó. Pasó domingo, pasó lunes, pasó martes y no me hablaba y el miércoles, creo, yo le hablé y le dije, es neta, te quiero regalar un riñón, habla con tu doctor y que tu doctor vea si es posible. Yo desconocía todo el proceso de, de cómo, cómo dar un riñón, habla con tu doctor y él ya lo tomó como que, oye, si está decidido, o sea, si me lo quiere dar. Él después me contó que no me quiso hablar porque él sabía todo lo que yo había pasado y no me quería, me decía, oye, ya estoy en el número uno, pues ya debo de seguir, pero por su tipo de sangre no es muy común que consigan un riñón y por eso, ¿y tenían ustedes el mismo tipo de sangre? Él es A negativo y yo A positivo, pero bueno, yo, yo ni sabía qué tipo de sangre era, no, no sabía nada, nomás le ofrecí el riñón y si se podía, qué padre. Entonces, hizo la cita y dijo, ok, voy a hacer la cita y yo te, yo te digo, nos vimos en el consultorio del doctor y después de la primera cita salimos del consultorio y yo le dije, oye Ricky, cambia de doctor, cambia de doctor, no sé qué, o sea, yo vengo aquí a querer donarte y regalar un riñón y el doctor hizo todo lo posible para que yo no te lo diera, o sea, como que, y me dijo, no, mira, es que él te está poniendo a prueba para ver si tienes madera de donador, te está poniendo a prueba porque me decía, oye, son muchos los riesgos y me contó lo peor y él, él, el doctor Alejandro Valdés que es un ángel en la tierra, dijo, me está protegiendo para no sufrir otra desilusión de que, ay, vienes muy motivado y a la mera hora te rajes, entonces te puso a prueba a ti, ya la segunda operación y todo el proceso, el doctor me cuidó de una manera, o sea, el doctor se tiene que asegurar que mi calidad de vida no va a empeorar nada, si él ve cualquier riesgo suspende el proceso, el doctor me cuidó de la mejor manera y fue, Ricky y yo, a partir de ahí vivimos un proceso hermosísimo, hermosísimo. Cuéntame un poquito de ese proceso, Armando, porque él, en repetidas ocasiones, ha dicho que tú eres un ángel, ay, mira, se me quiebra la voz, que tú eres un ángel en la tierra y no tengo duda que, pues que así es, no tengo duda que lo que tú hiciste y más ahorita que nos cuentas que tampoco era como que tu íntimo amigo, o sea, no era, a lo mejor si es tu mamá o tu papá o algún hijo o tu pareja, como que no sorprende tanto, pero al ser alguien que no era tampoco tan cercano a ti, que te llegó esa inspiración de esa manera, cuéntame qué pasa después, o sea, qué pasa después de que ya una parte de ti que necesitas para vivir, entiendo que tenemos dos y que con uno se puede vivir, pero que me quiero imaginar que de alguna manera también pueda saltar de repente la duda o el miedo y qué pasa si con el que me quedo en algún momento me pudiera fallar, no sé, platícame un poco ese proceso de, o sea, después, platícame un poco eso de esa hermandad que ahora ustedes tienen cuando, me encanta cuando hicimos esta entrevista, cuando la pactamos para la gente que nos está escuchando, la siguiente semana vamos a tener a Ricky, entonces vamos a tener las dos historias, pero bueno, tú hiciste un chat y dijiste mi hermano, mi hermano Ricky y ahorita estás hablando de esa hermandad, cuéntame qué pasa, o sea, qué sientes para ti Ricky, qué es en tu vida, sabemos que para él tú eres un ángel, pero para él, para ti, él qué significa, qué ha sido este proceso después de, de esta donación, cómo te sientes, cómo te cambió la vida, cuéntame un poco de eso. Sí, mira Jessica, en ese entonces yo estaba soltero, traía esa, ese compromiso con la vida, le pedí a Dios que me pusiera señales y como digo, fue entrelazando nuestras vidas, yo me fui enterando de muchos detallitos, que me, me, me fueron uniendo mucho a Ricky, como que él tenía una hija de cuatro años, me contaba que, que no podía ir de vacaciones con ella, no se podía meter a la alberca, por estar en la hemodiálisis, no, no pudo vivir mucha etapa de la niñez de, de Regina, o tan pegado como un papá quisiera de su hija, me fueron muchas las señales hasta que una vez en todo el proceso que Ricky te lo va a contar más a detalle, todo lo que vivimos, porque son muchos estudios médicos de calidad de mi, de mi salud, fuimos con un notario para dar fe que no había nada de dinero o algo, una obligación o una amenaza, dimos fe en el notario y cuando ya teníamos la cita para la operación, me dijo Ricky, quiero que conozcas a mi familia, yo no conocía a Patty y, y a Regina tampoco, fuimos a cenar y llegamos Ricky y yo primero, pero cuando llegan Patty con Regina, imagínate una niñita de cuatro años que viene corriendo, viéndote con unos ojos de, no puedo describirlo con palabras, pero la mirada de Regina, la mirada que me regaló Regina, yo en esa noche, Jessica, yo le dije a Dios, yo te pedía que me guiaras a la causa correcta, yo antes lo quería hacer por Ricky, ahora, por Regina te pido que todo salga bien, por ella te lo pido, gracias a Dios estamos aquí Ricky, se pudo ir de vacaciones, me mandaba fotos y mi mayor regalo, después de este proceso, mi mayor regalo y el que más valoro es ver la sonrisa de Regina, disfrutar a su papá, ya estoy aquí yo llorando contigo Armando porque es una historia de resiliencia increíble, a veces cuando estamos en un proceso como el que tú viviste en tu niñez, en tu juventud, cuando tenemos retos importantes, cuando tenemos que pasar por adversidades, no entendemos el para qué, no tanto el por qué, sino el para qué, y ahorita que tú cuentas esta historia, yo quise las preguntas que te hago y que te he hecho durante toda la entrevista han sido como muy específicas desde que nos platicaras desde un inicio porque precisamente quería llegar a esto, a que todo lo que nos toca vivir es para algo y tú nos lo ejemplificas perfectamente bien todo lo que tú tuviste que pasar, todos estos tiempos extras, como se llama tu libro, que has tenido, han sido para regalar vida y aquí lo que más me lo que más me emociona de lo que escucho, Armando, es que tú regalaste ese riñón pero a ti te regalaron esperanza, a ti te regalaron ganas de vivir, a ti te regalaron ese entendimiento de cuál era tu misión en la vida que tanto tú venías buscando. Yo quiero saber, Armando, con toda esta historia tan hermosa que nos has contado, ahorita ya decíamos que el libro que narra tu vida se llama Tiempos Extras, ¿crees tú que estás viviendo tiempos extras? Yo pienso que para mí por lo que me ha tocado vivir pienso que la vida es un milagro y cada día es un regalo, cada día es un milagro, el amanecer es un milagro, no tienes que pasar por cáncer, no tienes que pasar por nada, durante mi infancia algo que se me ha pasado comentarte, por el colegio la sellista tuve la oportunidad de ser 11 o 12 años misionero, Semana Santa y Navidades me iba de misiones a la sierra y en esas comunidades que no tienen agua potable, que no tienen, yo veía niños, los niños no tienen iPad, no tienen juguetes electrónicos, no tienen nada y los veías jugar con piedras y palos felices, felices, tú ibas a las misiones, según esto tú a enseñar algo y regresabas, no sé nada de la vida, no sé nada de la felicidad, para ser feliz no se necesita nada externo, la felicidad está dentro de ti, esa etapa de misiones también la perdí en mi época de éxito y la retomé en días sordaz, pero después de lo que viví con Ricky, me sentí mucho más pleno, yo no había tenido novias, no me sentía como que ser novio de alguien es una responsabilidad, tienes que ser apoyo y yo no me sentía tan seguro para eso, después de 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 lo que viví con Ricky, yo me sentí seguro, mucho más seguro de mí mismo, me sentí muy pleno y eso lo proyectaba, conocí muchas personas a través de Ricky y de lo que vivimos, porque Ricky subió una foto a Facebook antes del trasplante pidiendo oraciones y a raíz de eso se hizo mucho mucho este pues comentarios, me invitaron a entrevistas en un banco me me pidieron que fuera una plática de lo que había vivido y en ese banco dos personas se acercaron a mí y me dijeron deberías de compartir esto que se hiciera más público, a mí no me gustaba y cuando me invitaron al banco yo le dije Ricky todavía estaba en recuperación en la pecera del amor como le decía en ese cuarto hermético y yo le dije oye me están invitando a un banco a que dé una plática pero no quiero ir si no vas tú y me dijo carnal si te invitan a algo que podamos difundir el tema de la noción de órganos o dar esperanza ve aunque sabe que soy penoso ve aunque te dé vergüenza ve no lo hagas por mí no lo hagas por ti hazlo por todas esas personas que están conectadas a una máquina hazlo por todas esas personas que tienen una adicción hazlo por todas esas personas que necesitan de escuchar un mensaje de esperanza y no es tu vida es esa esperanza que Dios les da a través de algo no no soy yo viniendo a decir hice esto no Dios fue el que Dios es el que le da Dios es el que permitió que que mi riñón funcionara en el cuerpo de Ricky yo solo le le quise compartir por las enseñanzas de mis papás del colegio pero Dios es el que hace todo y somos instrumentos nada más pero por lo que me pidió Ricky fui a a ese banco eh a raíz de eso y de los comentarios que me que me hicieron ahí en el banco dice a veces contratamos expositores y nos cuestan que tienen mucha fama dijo ha sido la plática que más comentarios positivos porque era uno del montón me veían en las fotos ahí bromeando con amigos y y dije bueno Diosito si es para para bien pues no me gusta pero cuando me den la oportunidad tú ilumíname y y que diga lo que tenga que decir yo había escrito un diario por recomendación del hermano Pérez y ese diario yo 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 se lo llevo a Cato Cato Gutiérrez que ya estuvo aquí de invitado amigo del colegio de la generación de Ricky y Cato me dijo Máster como dice Máster este tiene mucho potencial yo estoy ahorita en un proyecto pero te recomiendo a Liliana Milay que ella al ser madre y haber pasado algo parecido a lo que pasó mi mamá va a tener la sensibilidad de darle un buen cause a a este diario a esto que tú me traes y ella ella lo puede convertir en un buen libro gracias a Dios y gracias a Cato me contactó con Liliana Milay yo le llevé mi diario lo leyó y le encantó porque se identificó mucho con mi mamá y dijo va yo yo hago tu yo hago tu libro mi intención al principio era hacer un libro para no no regalarle el engargolado a mis papás es llevarle un libro a mis papás y decirle gracias por lo que hicieron por mí por lo que siguen haciendo por mí era un reconocimiento a mis papás esa es mi intención del libro pero Ricky como es mercadólogo y publicista pues le le inyectó su conocimiento y y gracias a los dones y el conocimiento Liliana salió un bonito un bonito testimonio y Liliana le puso mucho corazón y Ricky su publicidad y se hizo un libro un poquito más más público de lo de lo que yo quería y y bueno yo le dije Diosito si si esto va a servir para que una persona le done un riñón o algo a otra persona que inspire que inspire a alguien a hacer algo bueno voy a estar muy muy agradecido y y así ha sido desde que desde que salió el libro eh desde que voy a un programa he recibido muchos comentarios de que oye sabes que yo estaba en contra de la donación de órganos y a raíz de tu testimonio ya me convertí en donador no en vida ya me convertí en donador y si hay la oportunidad eh si si me si me pienso animar si Dios me da la oportunidad me pienso animar entonces esos comentarios te alimentan mucho te dan más energía a a seguir a seguir difundiendo ese tema y y bueno no tenemos que que donar un órgano no tenemos que lo más valioso que tenemos yo yo pienso que más que el riñón lo más valioso que tenemos en nuestro tiempo muchas veces tuve a mis abuelitos mucho tiempo aquí y muchas veces por flojera no los iba a visitar una media hora con tu abuelito platicando con calidad de de tiempo le das más vida que a una persona con un riñón hay muchas maneras que podamos donar nuestro tiempo y y hacer felices a alguien entonces a mí me a mí me sirvió pues la pausa que tuve en mi vida para reflexionar que que tenemos el día de hoy para ser felices y hacer felices a los demás a lo mejor esta esta etapa que estamos viviendo de de COVID pandemia que estamos hartos a lo mejor nos puede servir como mundo para reflexionar y ver que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal y cuando podamos pronto volver a a convivir lo hagamos de una mejor manera es que sin duda Armando tu tu testimonio es un testimonio de amor es un testimonio ahorita decías que salió salió un libro muy bonito obviamente iba a salir un libro muy bonito con esta historia con esta historia tan tan generosa como yo dije al principio cuando te presenté eres una persona generosa porque entendiste que estamos aquí para darnos a los demás y la manera en la que tú te diste a los demás fue extraordinaria la manera en la que lograste esa hermandad con Ricky con su familia con Regina me quiero imaginar que con su esposa también fue impresionante esto también te llevó a conocer a Laura tu esposa fue fue el medio para que para que estuviera en tu vida tantas cosas que desencadenó este acto de amor este acto de de humanidad de valentía de generosidad es imposible más bien ponerlo en palabras Armando te quiero agradecer que estés hoy aquí te quiero agradecer que seas Efecto Inspiración le quiero agradecer a Laura tu esposa por haber hecho posible esta entrevista por haberme hablado de ti y quiero pedirte a nombre de toda la gente que está enferma y la gente que está sana que no dejes de hacer lo que haces no dejes de tomar esta bandera de la donación de órganos como tuya no dejes de hablar de esto porque estoy segura que con tu historia vendrán muchas muchas más historias de generosidad y de amor pero bueno antes de que antes de que te me vayas Armando quiero decirte que yo a toda la gente que está en el programa para finalizar le pido que me den la primera palabra que venga a su mente después de una serie de palabras que yo les voy a dar quiero hacer lo mismo contigo ¿estás listo? listo empezamos vida regalo de Dios fútbol pasión cáncer prueba Dios todo donación de órganos oportunidad familia raíces milagro segunda oportunidad amor combustible efecto inspiración iluminar las personas ay Armando muchas gracias de verdad que privilegio tenerte hoy aquí gracias por por haber aceptado esta invitación no sé si haya algún último mensaje que quieras darle a la gente algo que quieras decir para despedirnos algo muy importante para mí es que bueno todo es gracias a Dios pero he tenido unos motores de vida increíbles en mi etapa de confusión y las etapas difíciles que viví el cariño y el amor que me brindaron mis tres hermosos sobrinos Santiago Daniela Alejandra por ellos por ellos cambié yo no quería ser el tío borracho para ellos yo quería darles un buen ejemplo ellos fueron un motor importante en mi vida y a raíz de lo que viví con Ricky tuve muchas 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 bendiciones pero la mayor es haber conocido a Laura la manera en que nos enamoramos por causas no de no del físico no de superficiales ella es una mujer increíble es un ángel yo yo la admiro muchísimo más es una mujer muy congruente y gracias a ese amor nació Fátima que Fátima Fátima ahorita es un angelito hermoso en el cielo ella nació con una cardiopatía y los cuatro meses y días que vivimos con ella aún en el hospital en cuidados intensivos y que le hayan operado de su corazón y aún viéndola entubada después de la operación que le digamos ya llegaron tus papás y no sonriera esa niña han sido los mejores cuatro meses de mi vida fue un adelanto del cielo fue un adelanto de lo que espero vivir en el cielo esos cuatro meses me dejaron las lecciones de vida más increíbles porque a sus cuatro meses nos dio lecciones de cómo vivir con paz y cómo vivir con amor Laura y yo y las personas que conocí a Fátima sabrán de lo que les estoy diciendo yo no lo puedo decir con palabras pero ahí realmente ahí realmente conocí el amor y es importante siento yo a mí me ha funcionado tener motores de vida aferrarnos a ellos y bueno siempre ponernos en manos de Dios me encanta que haya cerrado así Armando desgraciadamente aquí Roberto me regaña porque me pasó me pasó el tiempo pero dice que no tenemos aquí tantas cosas que platicar esa es otra parte de tu vida tan tan increíble que tendremos que ser segunda parte de este programa para hablar de Fátima para hablar de todas esas cosas que llegaron a tu vida después de este acto tan increíble como ya decíamos de generosidad todas las enseñanzas que Fátima te dejó que Laura te ha dejado y seguramente haremos una segunda parte de esta entrevista porque tu vida es un testimonio impresionante de inspiración absoluta como te dije al principio el que estés en efecto inspiración es un privilegio enorme te agradezco de verdad que hayas aceptado esta invitación y le agradezco a todas las personas que nos escucharon recuerden que la próxima semana estará con nosotros Ricky para tener las dos versiones de estos hermanos conectados para siempre con un lazo que es sumamente fuerte gracias a todos los que nos escucharon esto fue efecto inspiración te invito a que seas parte de la comunidad efecto inspiración sígueme en instagram y facebook como efecto inspiración nos vemos por ahí gracias 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 por ver el video